A menos de un mes de las elecciones nacionales, TV Sur Pérez Celedón le trae un programa para que usted esté bien informado de cara a los comicios 2022. Desde el próximo lunes 10 de enero a las 3 de la tarde, usted podrá compartir con nosotros información, datos, análisis, opinión de expertos para que usted llegue bien documentado a las urnas. Voto Zona Sur 2022 será en vivo por TV Sur Pérez Celedón los lunes, miércoles y viernes y cada programa tendrá su repetición los martes, jueves y sábado desde las 8 de la noche. También estará disponible en nuestro sitio web www.tvsur.co.cr y nuestras plataformas digitales. Voto Zona Sur 2022, cobertura total.